He estado predicando, aunque no es lo marido, la vida que agrada a Dios. Y pensaba yo, antes del mensaje, cuando fui el jueves, cuando el hermano Grifino compran la primera puja de macota, la primera onda, que vimos el dinero que llevamos, que Dios nos vio. Yo me reía solo cuando me fui, dejé el hermano allá porque tenía mucho trabajo. Y después que acordábamos lo que íbamos a comprar, nos pusimos de acuerdo. Díganle que está a su lado, nos pusimos de acuerdo. Porque eso es importante, una iglesia está de acuerdo. Si cada quien aquí está pensando lo que le da la gana, hay problemas. Aquí tiene que haber un acuerdo. Lo que venimos aquí es que nos tenemos que estar de acuerdo. Porque si no, se dispensa todo. No todo esto que hemos conseguido, Dios no lo va a dar porque Dios bendice los acuerdos. Y nos pusimos de acuerdo. De la cantidad porque es la primera compra. Y yo me reía cuando me iban en el camino, solo. Dicen que el que se riera solo pero es como medio loco. Yo me reía solo, pero quiero decir públicamente. Dije, guau, señores, la primera compra. Ya sobrepasamos todo lo que hemos hecho durante los últimos tres años. Ya compramos quinientas más contas de un puestazo. No como dicen los políticos, que compraremos más. Y de que vamos por más, eso es para tirar de ahí. Ya ustedes saben, atrás de qué que yo hago. Nosotros estamos atrás de bendecir la comunidad, como lo hemos hecho. Y queremos bendecir esta comunidad, de verdad. Con esta entrega, tal vez vamos a ver si podemos traer los payasos, la verdad, los payasos que vinieron la última vez. A ver si llenamos todos de niños aquí. Y es un evento para mí muy importante, el servir a la comunidad, el servir al pueblo. No para yo candidatearlo políticamente, nunca he tenido aspiraciones. Gracias a Dios, no. Si yo me da la oportunidad que darlo haré, pero no estoy en eso. No estoy en eso. No estoy nunca en eso. Me he candidatado por él. Y hago esto porque creo en el dar. Creo que el dar es espiritual cuando uno da. Yo siempre me sorprendo, decía yo anoche, de que yo me sorprendo cuando Dios le dijo a Elías, mira, Elías, sal de esa cueva y vete a Zareta. Tiene que ver con el mensaje de otra gente. Vete a Zareta, Elías, porque yo me he buscado una viuda para que te alimente. Hasta ahí está todo bien. En mi mente humano yo digo, bueno, si yo busco una viuda para que alimente a Elías, que es una mujer rica, viuda, que heredó de todo y va a alimentar a Elías. Yo voy caminando según la historia, ¿verdad? Y cuando Elías llega a donde esta mujer que Dios lo envió allá, oh sorpresa. Elías le dice, hábame de comer. También tenía el día hambre, había caminado mucho, es normal. Había caminado un largo trecho. Y yo quiero que usted no olvide de su mente que Dios le dijo que se había buscado a esa mujer para alimentarle, para sustentarle. Miren lo que es la fe y lo que es el Evangelio. Por eso mucha gente viene a la iglesia y pierde la mirada. Quita la mirada de Dios y empieza a mirar de manera horizontal. Y se pierde porque empieza a pensar humanamente y lógicamente. Y ahí mismo perdiste. Si tú empiezas a pensar lógicamente y humanamente, perdiste porque el camino espiritual es en lo sobrenatural, en lo increíble, en lo que tú no esperas. Que sí lo esperas, pero no lo ves por ninguna parte. Es fe. La fe no se puede ver, entonces no sería fe. Porque usted está viendo para accionar. Y seguimos en la historia cuando Elías le dice, hazme algo de comer. Que esta mujer le contesta. Y fue que yo dije, oh sorpresa. Elías le responde a ella. Solamente tengo un puñito de harina y un puñito de aceite. Le confiesa. Esta mujer de manera sincera, Elías. Para hacerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. O sea, ella no tenía nada. Y Dios le había dicho que por eso rompe mis esquemas. Dios siempre rompe mis esquemas. Y rompe mi lógica y mis pensamientos y mis cálculos. Dios lo rompe. Dios le dé estabilidad a lo que no tiene estabilidad. Yo no puedo como estructuralista, como hombre que estudia en la universidad. No puedo hacer una estructura como los árboles. Que los árboles de una sola rama salen todas sus vigas y se mantiene instable. Eso no es posible a nivel de ingeniería. No es posible. Con una sola columna, sostener todo ese árbol allá arriba. No es posible. No es posible ni modelarlo ni construirlo. Dios siempre rompe los esquemas, hermano. Por eso el que viene a la iglesia y no viene a chismear y a buscar falta de unidad, crece. Y viene a buscar de verdad, Dios de verdad. Estar ahí sumiso. No queriendo plasmar sus agendas, sino la agenda de Dios. Hay que tratar de plasmar las agendas de Dios para crecer. Y esta mujer que rompió mis esquemas en esta historia. Y yo me imagino que de Elías. Porque Dios le dijo a Elías, me he buscado una viuda para que te alimente. Y cuando llegamos donde la viuda, nosotros lo que estamos leyendo y Elías, me imagino que nos sorprendimos. Cuando ella le dice, pero yo lo que tengo es un puñadito de harina y de aceite para morirme. ¿Cómo yo te voy a alimentar a ti? Pero sí, ella sí le iba a alimentar. Porque ella tuvo fe. Y Elías le dijo, ajá, eso es lo que tú tienes. Pues ame a mí primero. Diría cualquier impío por ahí de eso que critican el diemo, lo prende y critican la iglesia. Oye eso que le haga a él primero. ¡Qué bárbaro! Una mujer que está viuda, sin esposo. Hay una hambruna en el mundo. Y ese bárbaro dice que le haga a él primero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué perverso! ¡Qué inconsciente! Dirían los impíos. Pero esa era la fórmula para ella, alimentarlo a él y a ella y a su hijo. Esa era la fórmula, la obediencia, la fe en Dios. ¿Y qué ella hizo? Ella no fue soberbia ni criticó, ella obedeció. Y dijo, así es. Y le hizo al profeta primero. ¿Y tú sabes qué pasó? Y es bueno que tú te lo busques en la Biblia. En Primera de Reyes, creo que 17, está la historia. No es de eso que voy a predicar. Pero el Espíritu Santo me ha movido a hablar de eso. ¿Tú sabes qué pasó, mi hermano, en la historia? Que la Biblia dice que el aceite de la vasija no disminuyó, ni la harina escaseó. O sea que mientras ella preparaba y sacaba harina, de manera milagrosa, la harina crecía en el lugar donde ella tenía la harina guardada. ¿Quién la hizo crecer? Dios. ¿Quién fue que dijo, me he buscado una viuda para que te alimente? Porque Dios sí sabía que ella iba a tener fe. Dios sí sabía que ella iba a ser obediente. Y que no iba a cesar la bendición en su vida. Por eso el tema de hoy es la vida que agrada a Dios. Decía un predicador y puso dos figuras. Un plátano pelado sin cáscara y un plátano con cáscara. Y le decía al muchacho, a un cocinero experto joven, le decía, dime, dice yo me inclino por el plano, por el plátano sin cáscara. Porque ya yo lo veo y lo veo que está en buen estado, limpio. Él le dijo, ¿verdad? Sí. El plátano sin cáscara ya después que yo lo pelo, lo veo muy bien. Entonces, ¿cómo debe ser tu vida? Como ese plátano ya tú lo ves por dentro porque ya le quitaste la cáscara, ¿verdad? Ya el plátano se ve el fruto. Y tú lo ves limpiecito. Y le dice el predicador, el pastor, al joven cocinero, que era cristiano también. Pues déjame decirte algo. O hacerte una pregunta. Cuando tú vas a comprar el plátano, ¿cómo lo compras? ¿Con cáscara o sin cáscara? Y él dijo, con cáscara. Ah, pues tú tienes que estar limpio por fuera y por dentro. Porque no es verdad que tú vas a comprar un plátano azul, que esté todo, ¿verdad? Todo cacaracoso. Tú dices, no, ese no, yo no lo quiero. Yo quiero un plátano que se vea bien. Tú tienes que estar limpio por dentro y por fuera. ¿Cuánto entienden? Romanos 8, del 6 al 8. Porque la vida que agrada a Dios, uno de los temas es tener fe en Dios. Fue lo primero que yo prediqué, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que está en Hebreos 11, 6. Dice que el que cree en Dios cree que le hay. Y que Dios al galardonador premia a quienes le buscan. Y el ocuparse del Espíritu, dice la Biblia. 8, el segundo es ocuparse del Espíritu. Que es Romano 8, 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Cuando yo me ocupo de mis agendas. De mis situaciones, de lo que yo diga. De lo que yo creo lógico. Yo me imagino si esta mujer. Esta viuda. Se va a su lógica y dice, ¿cómo? Que te haga a ti primero. Pero si yo tengo un chin, ¿cómo te voy a hacer a ti primero? Un forastero. Pero ella sabía que él era un hombre de Dios. Ella obedeció. Y se fue la escasez. ¿Tú quieres romperle? ¿Cuánto quieres romper la escasez en su vida? De verdad, piénsalo bien. ¿Cuánto quieres romper la escasez en su vida? Piénsalo bien antes de levantar las manos. Porque a veces uno le hace una pregunta y uno, de una vez. Amén. Piénsalo bien. Si es verdad que tú quieres romper la escasez en tu vida. La escasez se rompe dando. Dice la Biblia que como Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes a toda la tierra, al mundo. Y sanando a todo el que estaba enfermo. El Señor vino a dar. El Señor vino a servir. Esta mascota nosotros la compramos porque nosotros creemos en eso y la Biblia lo dice. Y se trató también en la clase de hoy. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste en la cárcel. La mayoría de gente le huye al que tiene problemas. Y ahí es que está su bendición, ayudando a esa gente. Increíble. El mundo le huye al que tiene problemas. Nadie quiere saber de los pobres. Todo el mundo dice en la Biblia el proverbio que quiere estar en la casa del rico. ¡Ay! Todo el mundo quiere que lo inviten a la casa del rico. Banquete. Pero nuestra bendición está en la casa del pobre. En la del necesitado. No como los políticos malos. Que roban y dan una parte de lo que se roban. O sea, ellos piden para dar. Y de lo que piden, ellos se quedan con la mayor parte. Y pelean para no dar, que ni siquiera es de ellos. Son malos líderes. Por eso yo digo, el ocuparse del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Usted no puede ver a... Como dice la Biblia, y yo he predicado eso aquí. Como usted ve a su hermano tener necesidad. Y usted teniendo, haciéndose el loco. O haciéndose de la vista gorda. No vas a ser bendecido por Dios. No está siendo sensible a lo que dice la Biblia. Tú estás viniendo a la iglesia, pero tú no estás siendo sensible a lo que la Biblia dice. ¿Cuándo entienden, hermano? Entonces ya entienden por qué la repetición de la mascota. El Señor le preguntó, ¿y cuándo yo estuve con hambre? ¿Cuándo estuve desnudo? ¿Cuándo estuve con sed? ¿Cuándo estuve en la cárcel? ¿Cuándo estuve enfermo? Y el Señor le dijo, en tanto lo hiciste a uno de mis hermanitos, a uno de los míos, a un ser humano. Es como si lo hubieses hecho conmigo. Ve que es ocuparse del espíritu y no de la carne. La carne lo que quiere es satisfacción personal, la individualidad. Y no es así. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la Biblia, ahí en el mismo romano. Que a la carne le es imposible agradar a Dios, imposible. Los espirituales que agradamos a Dios, nos dejamos tocar, somos sensibles. Cuando uno, Satanás, en Isaías 14, lo leía yo con mi esposa hoy. Se volvió loco. Dice que él era una alabanza. Y él se volvió loco, se llenó de orgullo. Seré igual a Dios. Dice la Biblia que cayó del cielo, destronado. Y comencé esta serie ya hace como 15 días más o menos. Y traté el tema primero, tener fe en Dios. Y ahora estoy compartiendo, ocuparse del espíritu. La Biblia contrasta dos clases de mente. La normal humana, la mente carnal, terrenal. Y la mente guiada por el Espíritu de Dios. Que es la que nosotros debemos vivir. La mente espiritual. Por tanto, tener el Espíritu de Dios morando en nosotros y guiándonos. Es otro requisito para agradar a Dios. En Hechos 2.38, el apóstol Pedro, uno de mis versículos más preferidos. Dice, arrepentíos y convertíos. Y bautícese cada uno de vosotros. Para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Usted quiere recibir el don del Espíritu Santo? Acepte a Jesús de todo corazón. Él es la puerta de entrada a Jesucristo. No una iglesia. No es el pastor, no un sacerdote. No un apóstol, no un evangelista. La única puerta de entrada, hermano. Aquí nadie es imprescindible. El único imprescindible es Jesucristo. La única puerta de entrada a Dios, a su presencia, es Jesús. Jesús, que se hizo hombre y murió en una cruz por amor a ti y a mí. Aleluya. El apóstol Pablo Deja claro Estas dos condiciones. También lo habla en el libro de Gálatas. Lo habla en el libro de Efesios. El apóstol Pablo deja muy claro Que nosotros tenemos Que ocuparnos más de nuestra eternidad. Porque aquí el mundo todo es pasajero Hoy usted tiene 20 años Mañana tiene 30, 40, 50 Y todo es pasajero Que si yo pudiéramos vivir 100 años Y es una vida Larga en la tierra Imagínense, el que llega a 100 años celebra No todo el mundo La mayoría de muchachos hoy en día Con esta situación De esta vida que se está llevando hoy en día Mi mujer que es médico Y yo tuve la oportunidad De acompañarla Y vivir su proceso Yo siempre fui solidario con ella Y viví su proceso Y iba todos los días a buscarla Al moscoso cuello Y veía con tanta pena Porque ya yo era cristiano Y yo me casé con ella Por eso Porque me convertí al evangelio Dios me premió con ella Veía como jóvenes De 17, 15 19, 20 años Lo tiraban como perro En una camioneta Muertos Atracadores No desde ahora hermano Eso está sucediendo Hace muchos años La droga Ha ido calando En la juventud La vida de padres Sin orden Divorciados Y esos muchachos se crían Como los chivos sin ley Ya los puntos de droga Hace un tiempo Nos paramos aquí en el Creo que el 19 O el 20 Creo que es por ahí Después del 22 Y un miércoles Yo andaba con Jimmy inquieto Y nos paramos Comprar fritura Jimmy vamos para No comprar fritura Aprovechar que no andamos Con Polonia Nos paramos Hermano mire Y había un punto de droga Ahí Digo que aprovechar Que no andamos con Polonia Porque Polonia Prohíbe a uno Comer de todo Porque llega a otro enterólogo Entonces yo aproveché Y en desobediencia Me paré con Jimmy Jimmy y mi socorro Y dice Vamos Ya ustedes saben Y había un punto de droga En ese lugar Vendiendo droga A la franca A la franca Porque yo lo vi Yo no soy policía Lo vi Yo vi el movimiento Un tipo la traía En un motor Y ahí venía otro Y la buscaba Un punto de droga Ahí Y todo el mundo Sabe dónde están Los puntos de droga Ustedes no saben Dónde están Los puntos de droga Se ve a la franca Así estamos Entonces Lo que ustedes creen Que va a pasar Con toda esa gente Que se vive drogando Mira el deportista David Ortiz Como le entra Sentado en un bar Ahí le entraron A tiro Un desorden La humanidad Está en un desorden Miren esta cuestión De idea de género Van a ponerle A los niños Una X En su nacimiento Para que ellos Cuando tengan uso De razón Elijan Que es lo que ellos Quieren ser Y hay gente Que está en Inglaterra Hay una mujer Que está diciendo Que ella va a demandar El estado de Inglaterra Porque ella siente Que ella lo que es Un caballo Y se pone Una cola Oigan la locura Hasta donde Satanás Y su demonio Está llevando La humanidad O sea que Si yo nací Con un varoncito No pueden ponerme Varón Tienen que esperar A ver Que es lo que yo Quiero ser ¿Cuál es mi preferencia? Ustedes creen Nosotros que estamos Aquí todavía En la zona Verdad Razonables Verdad Estamos un poco Pensantes Vamos a decir Usted cree que eso Tiene lógica Hermano Humana Mira hasta donde Está llegando La humanidad Por el pecado La desobediencia A Dios Eso es la carne Eso es la carne Nosotros vamos A ser diferentes Nosotros somos Embajadores De esta tierra Nosotros estamos Aquí de paso La Biblia Habla de Un paraíso La Biblia dice Que las calles Son de oro En el cielo Y que hay Un mar De cristal Yo le mandé A Jimmy Los otros días Las cataratas De Iguazú Yo dije Jimmy Te gustaría Ir ahí Y me dice Pero vamos Jimmy Un curero La belleza Las cataratas Del Niágara Cuántos lugares Bellos hay aquí En la República Dominicana El Salto De Jimenoa Cuántos lugares Preciosos Cuando usted sube La cuesta De Barahona Allá Paraíso Ese lugar Precioso Punta Cana Cuántos lugares Hermoso En el mundo Podemos ver Los Estados Unidos Cuántos ríos Preciosos El río Danubio En Europa Venecia Allá Eso es ocuparse Del espíritu Ver las cosas De Dios Tener fe Esa es la vida Que agrada a Dios Mientras nos ocupamos Más de nuestra soberbia De nuestras agendas De nuestra carne Más nos alejamos De Dios Ustedes creen Que a Dios le agrada Que repartamos mascota En este lugar A los niños pobres Verdad que a Dios le agrada ¿Cuántos creen Que a Dios le agrada? A Dios le agrada Porque es un mandato En su palabra El ayudar El dar El servir El que quiera romper Con la escasez Solamente tiene que empezar A dar Ayudar Tú te enteras Que tu vecino No tiene comida Dale una comprita Callada Sin empezar a decirlo Y a Y a lavarte Porque la Biblia dice Que si empiezas A decirlo Y a lavarte Y esa es tu recompensa Hazlo Para Dios Ayuda Porque es un mandato De Dios Eso tiene honra ¿Verdad? Claro que sí ¿Cuánto entienden La temática De este mensaje? Ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Ocuparse De la carne Es muerte Hacer las cosas De manera indebida Tú quieres tener Una joven Tú tienes amores Cásate No estés con ella Antes de casarte Por eso aquí Estamos poniendo Esta boda múltiple Ahora en septiembre Para evitarte Problemas Porque si tú Te llevas a la muchacha O te vas con el muchacho Va a haber problemas Si hacen las cosas Antes de tiempo Va a haber problemas Vas a tener Problemas espirituales La Biblia dice Que Los aires Están llenos De demonios Los aires hermano La homosexualidad Es un demonio Que se enquiste En la mente humana Y le hace sentir Placer con un hombre Un hombre Con otro hombre No hay fruto Ahí no hay Un hombre Con otro hombre Tienen hijos Verdad que no hay hijos Ni una mujer Con una mujer No hay hijos Entonces Hay que ocuparse Del espíritu De las cosas Que a Dios Agratan Busca Averigua Que a Dios Agrada ¿Dónde está eso En la Biblia? Para ahí entonces Hazlo Ocúpate De qué De averiguar Que agrada A Dios Cada vez Que tú vayas A hacer algo O a decir algo Piensa Esto agrada A Dios Piénsalo Detente Dile al que está A tu lado Detente Y piensa Esto agrada A Dios O no agrada A Dios O me estoy Agradando yo Esto que voy a decir ¿Agrada a Dios? Esto que voy a hacer ¿Agrada a Dios? Ocuparse Del espíritu Si de verdad Hemos aceptado Al Señor Jesucristo Debemos hacerlo Eso le digo yo A mi esposa Cuando veníamos En el camino Y esta mañana Cuando nos levantamos Tenemos que agradar A Dios Desde por la mañana Y hay que cantarle Adorarle Buscarle En espíritu Y en verdad Y cuando vengo aquí A la clase De bautismo Tenemos gracias a Dios Cinco personas Y tendremos El 16 de agosto Una celebración En lo más linda Que hay que ir llamando Ya Y yo veo En esa clase Adorar a Dios Es celebrar Su presencia Digo wow Celebrar la presencia De Dios En nuestra vida Así cuando Cuando tengo un dolor Y le digo Señor Envía tu presencia Y sáname Quítame este dolor Por favor Y le suplico Me humillo ahí Sabiendo que Él es Dios Y yo soy su creación No lo voy a decir Señor Quítame el dolor No Señor Por favor Pasa de mí Este dolor Esto que me Que me está haciendo daño Esta escasez Que tengo Señor Como la rompo Esta agonía De dinero Como la rompo Y por eso Yo le he enseñado Que es mejor Estar así Que así Es mejor Estar así Que así Porque el que está así Siempre tiene Y Dios Le da más La Biblia dice Que para recibir Hay que dar Entonces Eso es ocuparse Del Espíritu También Usted quiere romper La escasez Empiece a dar No tengo que dar Señor Eso dijo En Hechos Dice la Biblia Que Juan y Pedro Subían Y un Un limonero Le pidió No tengo Ni plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús Levántate Dale una oración No tienes que dar Si es verdad Que no tienes que dar Porque Dios sabe Y ve la intención De tu corazón Conocí a Dios La intención Del corazón De la viuda De Zareta Que le dijo A Elías Me he buscado Una viuda Para que te alimente Que cuando uno Va en la historia Y ve esta viuda Dice Pero y que Como Una viuda Para que me alimente Lo que tiene Un puñito de harina Y un puñito de aceite Y esta es la viuda Que Dios buscó Para que alimente Al profeta Yo esperaba Encontrar Una viuda rica Cuando voy leyendo La historia Y me meto En la narrativa Y lo pienso Y me voy A mi lógica Digo Pero Pero señor Pero Y esta mujer Es pobre Ella no era pobre Ella tenía fe Y dio Lo único que tenía Y Dios Se lo multiplicó Eso es Ocuparse Del espíritu Le he dado Varios ejemplos De lo que Ocuparse Del espíritu ¿Verdad? Háganlo Y Dios Le bendecirá Y le dará Crecimiento espiritual Vamos tal de pie Aleluya Aleluya ¿Verdad? No No Háganlo